Sí, un poco parecido. Quizá el partido no haya sido tan bueno como otros días. A mí el equipo me gustó más el día del Avilés. Creo que el partido fue más completo. Hoy el partido ha estado más igualado. También el rival es un rival fuerte y es complicado, pero el equipo ha dado buena imagen. Hemos tenido nuestras opciones. Creo que las ocasiones un poco más claras nuestras. Casi han sido a balón parado, pero han sido un poquito más claras. Es una jugada que hemos conseguido un gol que no ha valido porque estaba fuera de juego. Pero en línea general es el equipo bien, salvo los tres últimos minutos, que volvemos a cometer errores que no son normales. Porque en esos minutos cuando el partido está definido y la gente está cansada, el balón hay que sacarlo. Ya ha habido tres opciones para sacar el balón en las dos jugadas y no lo hemos sacado ninguno. Nos ha podido costar otra vez que un punto que te sabe bien y que te deja buenas sensaciones, pues que te deje unas sensaciones malísimas. No, yo donde estoy no la veo. De ahí no se ve nada. Si está fuera de juego, está fuera de juego. Yo no lo veo. En línea es el que mejor lo vea. Levanta la bandera, pues bueno, pensar en otra cosa y ya está. Lo que sí tengo que decir. Y no me quejo de los árbitros. Yo a los árbitros es muy difícil que me veáis a mí que me puedan sacar una tarjeta porque yo no suelo protestarlo. Pero estoy viendo arbitrajes que ya no me empiezan a gustar. Empiezo a ver cosas que no me empiezan a gustar. Me parece clarísima la expulsión de Llorente en la primera parte del agarrón. Me parece clarísima la expulsión porque era en segunda amarilla de suso con mano y los árbitros se entienden. Entonces ya son cosas que yo no voy a protestar pero que no me empiezan a gustar porque restan mucho. Y es increíble porque hoy, aunque ya te decía en juego, no hemos podido generar. Hoy nos ha faltado. También jugábamos con un muy buen equipo. Me parece que debes competir y no hay ningún equipo que compita como estos. Además como juegan. Que quizá les ha podido perjudicar el césped porque estos equipos pues lo notan. Pero sí que nos falta el hacer gol. No hemos generado ocasiones pero digo, a balón parado de las tres que hemos tenido han sido muy claras. Una tenía que haber entrado. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Yo estoy convencido, si este equipo sigue jugando así y sigue generando ocasiones así, tiene que salir de ahí seguro. No, yo les dije el lunes, no os quedéis con la... no miréis la clasificación, no miréis los resultados, mirad lo que habéis hecho. Y dije el otro día, defensivamente el equipo ha ganado muchísimo. El equipo hoy ha estado prácticamente perfecto. El otro día el día de la vela es igual, con muy buenas posiciones, con muy buenas vasculaciones, con la gente muy bien perfilada. Haciendo un trabajo excepcional, además un trabajo que como vemos los últimos 15 minutos a la gente ya le cuesta. Eso se ve, que la gente baja prestaciones en los últimos 10 minutos por el tema físico. Pero ya el otro día el equipo defensivamente estuvo perfecto y hoy igual. Dos equipos que se supone que es, bueno, primero y segundo, no nos han generado ninguna ocasión. Que al Tenerife le puedas tú disputar la pelota y que no te genere ocasiones es muy difícil de hacer. Yo creo que somos el primer equipo que hemos... porque las dos últimas han sido propiciadas por nosotros, que le hemos provocado el no hacer ocasiones. Sí, y los porteros también. Tú miras un poco lo que son las estadísticas y dices, tienes un montón de goles en contra, es verdad. Pero están siendo todos los goles por errores puntuales. Hoy hemos tenido un poco la fortuna que esos errores puntuales no nos han costado gol. Pero hasta ahora nos estaban costando goles pocos errores que teníamos. Tenemos que solventarlo porque no puede ser que equipos que no te generan ocasiones te hagan uno o dos goles. Como lo he visto. Primera parte regular nuestra. La primera jugada del partido ya era un síntoma de que nosotros parecía que íbamos a sufrir más de lo normal. Y luego yo creo que hemos controlado el partido y a balón parado nos han hecho, nos han creado problemas. Sobre todo en la primera parte y en la segunda ya mucho más tranquilo y las jugadas de peligro más nuestras que de ellos. Yo no he visto a los demás, entonces no te puedo comparar. Yo sabía que es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Habíamos visto vídeos y sabíamos que iba a ser un partido difícil. Como no he visto a los demás no te puedo decir. Bueno, me habrás visto cómodo tú. Yo lo he visto cómodo incluso con 10. A partir del minuto 15 o no sé qué minuto ha sido nos hemos quedado con 10. Y con 10 hemos tenido tres manos manos con el portero contrario. Cosa que yo del juego no he visto. Entonces no sé quién ha estado más cómodo o más incómodo. Bueno, la jugada del gol es una jugada rara. Porque habría que preguntar qué es lo que pita en línea. Si pita fuera de juego antes o el de después. El de después seguramente al venir de un contrario puede que no sea. Pero si pita el de antes, que no sé si lo hay. Entonces sí está bien pitado. Entonces no lo sé. Ya digo que el jugador que la mete seguramente no está fuera de juego. El otro, al que iba al pase puede que esté. Entonces eso puede ser que le pida al venir. No lo sé. Cuando no se puede ganar es justo. Si me quedo con los dos últimos minutos te digo hombre. Pues hemos tenido más ocasiones. Pero sería injusto quedarme con los dos últimos minutos. El partido ha sido bastante igualado. Y es un empate. Cuando no se puede ganar pues hay no perder. Música Música ¡Gracias!